¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y estoy aquí para leerle y darle mensaje también a todos sus comentarios porque créanme, si los leemos todos, los buenos, los malos y los feos. Ah, y bueno, también síganme a mí en mis redes sociales, arroba Raúl El Pelón, ahí les va este mensaje que dejó Enrique, me imagino que es Enrique, Enrique López. Entonces, esto era cuando yo estaba haciendo una apuesta con mi compa el feo para el clásico América Chivas y que aquí apostábamos, que todo el rollo y dijo, Pelón, lo único que no puedes perder es tu quijada de concha marina y pone ahí unos emojis como que riendo y todo el rollo. Pues déjame te digo, Enrique, tienes cara, haz de cuenta, así como Guillermo, el que sale con Quimo. ¿Cómo se llama el Jerry Quimo? ¿Cómo se llama este vato? El Jimmy Quimo, el Jimmy Quimo. Tienes cara como del Guillermo, vato, sí. Entonces, no creas que tú tampoco te salvas. Lupe Pérez, dice Lupe Pérez, Pelón, ahí todavía estaba Virgen tu quijada. Lupe Pérez dejó este comentario en una fotografía que yo subí con mis ídolos, los Tigres del Norte, cuando tenía 15 años. Recuerdo cuando me tomé esa foto y sí, sí estaba Virgen mi quijada porque no la tenía tan grande para empezar. Y número dos, pues fue una noche bien especial, bien padre. Y no nada más de la quijada estaba Virgen, también estaba Virgen del pensamiento y de muchas otras cosas más. Gracias Lupe Pérez por dejarnos tu comentario. A ver, tenemos más comentarios de Eddie Scott. ¡Órale, Eddie Scott! Nos siguen los americanos también, ¿eh? Este comentario me lo dejó en una fotografía que yo subí de retro jueves, que es cuando perdí una apuesta, porque a mí me encantan las apuestas cada vez que juegan mis águilas, mis águilas de la América, cuando juegan a selección mexicana. Yo le entro a lo que sea y saben que no me rajo. Entonces, la apuesta ese día era ponerme un vestido y andar modelando por toda la cabina. Esto fue en la ciudad de Dallas, ¿no? Allá cuando tenía mi show. Y pues bueno, ahí pueden ver la fotografía. Y Eddie Scott puso este comentario. ¡Pelón! ¿Por qué tan pensativo? ¿A poco estaba muy grande? Y te dejó todo fregado. ¿Qué pasó, Eddie? Digo, yo la verdad no sé a lo que te refieres con dejarme todo fregado, pero creo que el que tiene más experiencia con cosas así tan grandes es alguien más. Saludos, Eddie. Aquí sigo leyendo sus comentarios, ¿eh? Póngale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!